Vamos a dedicar este tema para el Cocho Pipi, su amor Selene, salud para el Mascarita, para el Mediometro, para el Chino Moncas, para todos los chulos del sabroso barrio Bravo del Alto. Vamos a bailar el tema que se llama. Ahora vamos a bailar con sabor para Gabriel Palafox, para mi hermosa Wendy de Toluca. Vamos a bailar el increíble sólido samurái. Oye a la milargo, Oscar Galado, que también esa se la va a reventar. Venga la cumbia de los pelanchos, Pedro Perea Torres. Y el peyón de los vallos. El increíble sonido samurái es otro coño. Va la banda samurái con Gela. Vamos a bailar. Venga la banda. Venga la banda. Venga la cumbre de los peluchos Sabe la música Sabe la banda Sabe el sabroso Años van, años vienen Samurai Nadie te detiene Pico Padre Pichín, su amor Cintia Bonnie Luquinele, Spimo Dice Poco y Sabor Patti Puro sabor de la noche siempre Venga para el morrito y mi hermosa Liz Todos los desaforados forever Y todas las pequeñas sabrosas ¡Adiós! ¡Vamos a ver! Para Adriana Terri Ruidos Dijícaro Yuli Susi Para Lupita Para Shampoo Seguro con los goleos Poco y Samurai El increíble sonido ¡Venga para Adelie! Para Mari Ladies S.S.P.S. Para La Casabla Niño S.R. Para El Piquis Chicas Salesana Para Hermosa Jessy Sonido Samurai Para El Trave Mi Niño Mi Rey Su Amor Lupita Canelosos Sabrosos ¡Adiós! Va a tomar la seguidora de Puebla y Ciudad ¡Viva Cerrán! Tazo Güero Pilo Huesos 10-11 El yamito Barrio de Jesús Todos los filos son azul El Tazo El dontoje de Villalón Para la marranita de Calera A esa finilla la marranita De Calera Don Luca La bella macho locos La mosa del Ceci Lucas Brian Carlos Leo Kiko Genaro Ale Rata Diego Mazo Soliloco Ale Rique Lega Pare Calimba Macho Locos Pequeña Forever Un malito de Zamora El Chore Para la vida Samurai Feliz 27 Atroversario El Chore Bien, 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 bien Para mi negrito Samurai Ceci Estabro con Gara Zanella Susy Lupita, Caro Yumi Dano Yiddos Bonnie Gigi Elisa Shampoo Susa Gustavo Payasos Locos Diego Yamiray Javito y Gipi Manía Ina Mascarita Ina Morena con Dol Sabrosa Siempre con el Miguel El Increíble Escolido Samurai Lalito Samurai Forever Zal 8 Asabi Lalito Nelly Chica Dobago Luz Fabi Adri Lala Yuni Para Michelle Dulce Albi Travi Denise Batty Zona Azul Valvetarra Para el Melón Desconocidos Plus Ángel Cristal Locos Para Gutiérrez Pasación Divinos Pagarito Popo Zona Azul La Furialeta Alito Martínez Dani Chique Sabrosa Beba Ana Dinastía Yes Bonnie Langer Y Castile Desde Tlaxcala Luquiyamba Yamagos convertidos Vega Parreyohan y Eliendes Y Eliebre Para que te esperó de Veracruz Y todos los maridosos Para mi compadre Pochito de Chantipa Ese Pocho de Chantipa Los Asustes no pasa nada Niño Yamagos Anuncia su llegada Por su fuerza letal Samurai El Garu Samuel Cristina Directamente desde Patrasco Para Maki Yeye Martius Para Niñas Pasos Sin Rumbo Feliz 27 aniversario Te lo dice de corazón Larno Vázquez El Increíble Política Viva Chirogo Su Pequeña Mía Amor, Amor Toluca El Club Papi Manía Vale Chava El Rafa Upa Upa Sale El Increíble Política Andrea La Dama de Negro Su Pequeña Oía Zahid Siempre con el Miguel El Increíble Política Saluda Para Tiegonis Amor El Arroyo Ya llevo mis padrinitos Hermosa Manny Venga para todos los Buñecos de la Quinta Para el Pollo y el Garque Carne de Nacigo Tlaxcala Para el Bebeco Y todos los Buñecos de la Quinta Cae con mi Chaparrito Estuera El Increíble Política El Increíble Política Va la Gallina Y la Doblece Y el Macano Tania Chicharrín Malditos Hipis Lexis Yux Adriana Geogeito Tania Tresas de Tepensala Alvin Lupita La Chica Flexi Vale Pocoyo Y los Chavitos Forever Esta noche Continamos Vamos a poner la nueva De mi gran amigo